Marita, te voy a tomar lección de todo el programa. Claro que sí. Bueno, todo, ¿te parece? Bueno, sí. ¿Estás a ver si hay un poquito más los nervios? Bueno, nosotros estamos hablando un montón acá. Yo intento que se le vayan un poquito los nervios. ¿Estamos mejor? Sí, mejor. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Qué? ¡Ojo de Marita! Me encanta estar bien. Tú puedes, Marita, tú puedes, Bruce. Vamos a hacer muy bien, Marita de Maipo. Estás aquí en Mejor de Mañana, chava. ¿Estás feliz? Sí, súper contenta. Sí, qué linda. Bueno, estamos muy contentos que estés acá. Bueno, muchas gracias. ¿Querés que rápido nos saquemos de encima el budín? Bueno, así hablamos. ¿Te parece? Comenzamos. Dale. Empezamos con... Está rompiendo un huevo Marita en la cocina de Mejor de Mañana. Mejor no le pregunten a mi esposo. ¿Cómo romper los huevos? Claro. Bueno, podemos romperlos bien o mal. Ajá. Alegamos el huevo. Esa me decía porque... Nosotros tenemos la receta, me dice que eso hace todo ojo. Sí, yo no mido nada. Me encanta. Más o menos 150 gramos. ¡Ah! Mirá quién está por ahí. ¡Mira quién está por ahí! Empiezan a llegar a los amigos. ¡Eso es lo bueno! ¡Sí! ¿Cómo está acá? ¿Cómo está el budín? Necesito saber cómo le estoy cuidando la cocina, amiga. ¿Podés venir enseguida acá a estar con nosotras? ¿Te pueden microfonear? Sí, está, mirá. ¿Sí? ¿Querés venir? Excelente. Sí, puedo ir. Vení. Pero dejemos que Marita empiece a cocinar. Sí, obvio. Bueno. Bueno, dejamos Dani, ¿te parece? Bueno, después te quiero acá. Está re tranquila. Te quiero. Ahí yo voy. Venimos bien. Está sentada la lisía de acá, pero... Ay, Adriana, me parece reír. Bueno, bueno, me parece que la Adriana está tomando lección. Sí, sí. Pero no te quiero poner presión. ¿Cómo voy, Adri? Bueno, gracias. ¿El huevo? Bien. ¿El azúcar? Bueno, si querés ayuda, yo estoy acá para servirte. Bueno, el aceite necesitaría. Ah, el aceite de mi campo. Que voy a tomar acá para que me ponche. ¿Qué dijiste, Bebu? Yo te escuché. Bueno, un poco de ralladura de limón. Bebu acaba de decir un rallador más grande. Es mío el rallador. Me encanta. Me encanta. Me lo llevo. Me lo llevo, Marita, te lo llevo. Me lo llevo. Pero escuchame, Bebu, no te metas con mi rallador. ¿Eso sabes para qué es eso? Es súper tierno. Es para cuando comemos pastas y te lo pones al lado del plato con él y vos rallás el queso. Dice que por ahí te lo dan para rallar directamente. No lo uso nunca para eso, pero dicen. Yo lo uso así para rallar la zanahoria, rallo todo. ¿Querés que te van a tirar el aceite? Dale. Vos decime, listo. Mirá. ¿Ahí está? No, un poco más. Vamos. Estamos haciendo un budín. Un budín. En esta ocasión va a ser un budín de limón. Limón, licencia de vainilla. ¿Sigo? ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ahí está. Me asusté. Ahí está. Un chorrito. Un chorrito de vainillín. Licencia de vainilla. Estas son las verdaderas amas de casa, ¿viste? Las que te hacen todo a ojo porque saben. Ahora, a batir. A batir. ¿Cuál fue tu depresión preferida de la cocina de Adri? Ay, las perritas caseras. Ah. Las perritas caseras. Qué rico, ¿eh? Sí, las perritas caseras. Y... Ay, las bombas de papa. Las bombas de papa. Mirá cómo te bate, Marita. Date que bate. Va, mirá, y ahora está bailando. Bate que bate el chocolate. Vamos a ver. Bate que bate. Bate que bate el chocolate. ¿Qué es eso, Marita? Bate que bate. Vamos. ¿Cómo dice? Bate que bate el chocolate. Descantó. Bueno, ¿cuál fue? A ver, que vamos a hablar un poquito del programa. Tu entrevista preferida que disfrutaste, tu programa preferido, te emocionaste, lloraste, aprendiste. Con todas las entrevistas me haces llorar. ¿En serio? Te hacemos llorar, qué malos son. No, no, están buenísimas todas las entrevistas. No me acuerdo de este momento. Alguna puntual, pero bueno, no importa. La mamá esa que perdió a sus hijos, que vino con la bebé chiquitita. Carla, Carla la que tuvo el accidente con los chicos en la costanera, sí. Ella, después el chico de la costanera ese alto, que da los mensajes. Abel Trigini. Bueno, él, él también. Bueno, hay varias. Mirá, asistencia ahí viendo todo el programa. Y que, 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 me gusta saber, ¿no? Cómo se ve el programa del otro lado. ¿Tenés algo para corregirnos? No. ¿Nada? No, me encanta todo lo que hacen. ¿Se entiende? Todas las entrevistas. No nos pisamos cuando hablamos, no. Ay, son súper divertidos, espontáneos. Sí. Sí, sí. ¿Y de perla? Porque enseguida va a llegar. ¿Tenés algo para decir? ¿Algo que querés que le damos? Ay, que el collar ese, ay, no podía contar cuántas perlas tenía. Yo dije 18, 20, ¿cuántas perlas tiene? ¿Cuántas tenía al final? 32. Ah, mirá, así todo. Bueno, el programa sale perfecto. Sí, sí. Se enciende todo. Sí, sí. Y obviamente que en mi casa, que ni huele una mosca cuando empieza el programa. Vamos. Porque entra alguien, y empieza a aumentar el programa. Y le vas diciendo a las vecinas o a tu familia, ponga mejor de mañana, ponga mejor de mañana. Me imagino que vas a un consultorio, ponele, esa mañana que no estás en tu casa viendo el programa. Viste que en los consultorios siempre está puesto el televisor. Sí. ¿Y si hay puesto otro canal, vos pones el 7? No, no te dejan, porque si no... Ah, bueno, pero lo intentás. Sí, sí. Eso es lo importante. Pero vuelvo a casa y lo veo por YouTube. Sí, ¿siempre lo ves? Sí. Qué bonita. Bueno, qué lindo. Ahora yo hablo con ella, pero la verdad que uno por ahí no toma dimensión de lo importante que es trabajar en la tele, de lo que somos para las personas. Porque ella me decía, Dani, me divierto un montón con ustedes. Hacen que mi mañana cambie, que sea alegre. Los sustos de Perla, por favor, hasta me asustan a mí. Perla, por favor. ¿Te seguís asustando con Perla? Sí, mucho. Y hablando de Perla, ¿los karaokes? Ah, están buenísimos. Sí, sí. ¿Tan mal cantamos? Sí. Sí, la verdad, Marita. Y más o menos como yo creo en la ducha. Y bailamos tan mal también. También. También, también. O sea, está bien que nos dediquemos. Hay que mejorar un poco. Pero somos divertidos. Súper, súper divertidos. Bueno, qué lindo, Marita. Bueno, ahora la leche. Dale, vamos a poner la leche que vamos a sacarla de la heladera. Permiso, voy a pasar por atrás. Vamos a sacar la leche de la heladera. Gracias, Vito Perroca. Vamos a compartir la receta mientras tanto. ¿Quién le haces la ayuda? Sí, Dani, vamos con eso. Hoy, en Entrevistas con Sabor, tenemos a Dina Lomarita, con invitada de lujo, que es nuestra más fiente elegiente. Así le decimos nosotros, Marita de Maipú. Y para prepararlo van a necesitar un huevo, 150 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de leche, ralladura de limón y esencia de vainilla, tres cucharadas de harina leudante, manteca para enmantecar el molde y listo, ya lo tenemos. Sí, yo le puse el título. ¿Te gusta, Luqui? Me encantó. Viste, budín a Lomarita quedó. Bueno, mirá. Ahí Marita le puso la leche, ahora le está poniendo la harina que nos trajo nuestra amiga Adri, que es harina leudante. ¿Está bien? Sí. Es la consecución. Por Dios, me encanta. Bueno, nosotras ahora estuvimos hablando de lo que es el programa, de todo eso, pero nos queda un poquito, yo en el próximo bloque quiero conocerte a vos, Marita. Bueno. Quiero que me cuentes de vos, de tu vida, qué haces, de tu familia. Bueno. ¿Te parece? Sí, súper. ¿Cómo sería a la parte interna de Marita? ¿Qué es? Digamos, lo que más me gusta. Bueno. Bueno.